Raya tres plátanos verdes. Quedarás impresionada con el resultado. ¿Comenzamos? Sígueme. Para iniciar esta receta, necesitaremos tres plátanos. Le retiramos las puntas a estos plátanos. Le haremos tres cortes de esta manera. Retiramos de esta forma la cáscara. Y procederemos a rayar nuestros plátanos con la parte más fina del rallador. Mientras tanto, cuentes aquí abajo en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y en nuestra próxima receta te estaré enviando un saludo muy especial. Ya rallado nuestros plátanos, lo llevaremos a un bowl grande. Le añadimos un huevo grande, una cucharada sopera de harina de trigo, una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra y mezclamos bien con la ayuda de las manos. Se deben incorporar bien los ingredientes. Mientras tanto, aprovecho para enviar mi saludo especial de hoy para María Vidal Vázquez de Cuba y para Consuelo Torres de Cienfuego Cuba. A continuación, añadimos un poquito de aceite en una sartén y lo esparcimos bien con una brocha de cocina. Y le agregamos nuestra mezcla de plátanos y lo esparcimos bien hasta que se incorporen bien los ingredientes. Tapamos y dejamos cocinar a fuego medio por unos cuatro minutos. Pasado ese tiempo, añadimos un poquito de aceite y esparcimos bien con una brocha de cocina. Esto evitará que se pegue. Y lo daremos vuelta con la ayuda de un plato. Tapamos y dejamos cocinar del otro lado unos dos minutos más. Pasado ese tiempo, destapamos y añadimos dos cucharadas de salsa de tomate y lo esparcimos bien. También agregamos queso mozzarella, la cantidad que tú quieras. Y por último, añadimos rodajas de peperoni. Esto es opcional, le puedes poner lo que tú quieras. Tapamos y dejamos cocinar hasta que se derrita el queso. Ahora sí. Mira, nuestra pizza de plátanos ya está lista. Ahora sírvete y disfruta. Estoy segura que si esta receta se la preparas a tu familia o amigos, les encantará. Nos vemos en nuestra próxima receta, amigos. Un beso especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y adiós. Gracias. 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 Gracias.